El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Ritmo 96.5, un oyente de Ritmo de la Mañana, ciudadano americano, su esposa también ciudadana americana, me escribió en el día de ayer para comentarme algo que yo pensaba que ella estaba en desuso. Esta práctica que él me denuncia se daba mucho en la década de los 90 y principios de los 2000. El turismo es una de nuestras fuentes principales de ingreso en República Dominicana. Y si nosotros todos, todos los ciudadanos no nos comprometemos con tratar de brindarle una experiencia, una buena experiencia a los que nos visitan, pues entonces vamos a estar acabando con la misma economía. Eso me asusta. Los policías son ciudadanos dominicanos al igual que lo soy yo. Lo que pasa es que ellos tienen una función en la sociedad que yo, como locutor, no tengo esa responsabilidad. La tienen ellos, que es velar porque la ley y el orden se respeten y se mantengan en la República Dominicana. Pero cuando son los mismos policías los que rompen con las leyes y son los que crean el desorden y son parte del problema, no los que ayudan a solucionar el problema, en parte. No voy a decir que todos los policías lo hagan, pero cuando es desde la misma policía que viene el problema, las posibilidades de que los mismos problemas que a todos nos agobian, las probabilidades de que se puedan resolver se reducen significativamente. Yo tenía años que no escuchaba esto que le pasara a gente saliendo del aeropuerto. Esto que describe este caballero. Dice, hola, buenos días. Perdona que no te terminé de contar. Dice, ok, dice, él me escribe, Alberto, me gustaría comunicarme contigo para contarte algo que me pasó en mis vacaciones en República Dominicana. Él pide que se guarde su identidad porque es una persona, es un militar activo de Estados Unidos. Su esposa también es militar. Ellos trabajan en una base en Estados Unidos y vinieron a vacacionar acá en febrero. Dice, yo tenía unos cuatro años que no pasaba por República Dominicana por el tema de la pandemia y que estaba activo como militar, aunque solo hice un contrato y luego tomé un puesto dentro de la base como civil. Ahora está como civil. Eso quiere decir que siempre que salgo del país, debo de tomar una charla de los peligros que pueden pasar en algunos países, además de los lugares donde no debo ir. Te cuento que llegué a República Dominicana en febrero para durar tres semanas y el primer encontronazo que tuve fue saliendo del aeropuerto. Me trasladaba con mi prima hacia la casa. Decidimos pararnos a comprar unas cervezas y unos policías que todavía pienso que no seguían desde el aeropuerto se nos tiraron y comenzaron a gritar que hay droga en el vehículo. Ya yo conozco varios relatos similares. Esto no es nuevo. Esto ya yo lo he escuchado varias veces en el último año. Dice, yo como soy dominicano y me las sé todas, me quedo bajo perfil y no tomo una actitud violenta. Dejo que sigan hablando. Llego un capitán en otra patrulla, el cual me dice, dame la llave del vehículo que van presos. Yo en una actitud baja le digo como sabe que hay droga. Ahí y él me dice, venimos haciendo una inteligencia. En eso me percato que un tipo esté intentando quitarle la llave a mi prima y yo de inmediato le digo que soy militar y me identifico, saco mi carnet de identificación y ellos de inmediato me pidieron disculpas. Lo que sí te puedo decir es que si yo no me hubiera identificado y no le hubiera dicho que para alistarme tenía que llamar a la embajada, estuviera en un lío feo. Dice, dice él, además dice, y tampoco vuelvo a Juan Dolio, porque la playa es de los vendedores, no te dejan poner ni una silla, literalmente. Eso es verdad. Me han hecho hablar con mi esposa y pensar, iba a comprar una casa acá y tenían esos planes. Dice que eso lo ha hecho pensar esto y que no tiene, que no cree que el plan lo concretice. Eso, esos son de los problemas que hay que enfrentar en República Dominicana. Eso le ha pasado y le pasa a más de una persona. Y cuando son vehículos que están perfilados de una manera, bueno, vámonos al caso de la doctora Enmao. Sí. A esa señora le entraron a tiro, sin mediar palabras. O sea, ¿cuál es la locura que estamos viviendo en República Dominicana? Esto siempre ha pasado. Pero uno aspira a que, coño, estas vainas que pasaban en los 90, en los 2000, que la sociedad vaya progresivamente mejorando. Pero que hayan policías que se dediquen a perfilar vehículos y a caerle atrás y a montarle chopas, después llevarle a un atacamento, extorsionar al que detienen para quitarle dinero, que es una práctica vieja, repito, de algunos agentes dentro de la policía. Yo pensaba que ayer se estaba extinto. Y lo mismo pasa en el aeropuerto de Santiago, lo han cedido a otras personas. La misma vaina en el aeropuerto de las Américas, aquí en la capital, la misma vaina. Entonces, no es posible que ese tipo de cosas se sigan dando. Y entonces, cuando le pasa esto a esta gente, no hay un sitio donde tú puedas ir a denunciar a la persona. No, y no solamente eso. Yo me atrevería a apostar que el 95% del turista que viene no vuelve. Porque algo malo se lleva, porque el dominicano se encarga de que esa persona se lleve una mala experiencia. Yo no me atrevería a asegurar con un número tan alto, pero si seguimos así va a ser un 95. Alberto. Que va a venir y no va a volver. Alberto, yo te estoy diciendo, tú sabes que yo me muevo mucho, y tengo gente que viaja. Y la verdad es, eso que él dijo en Boca Chica, en Juandolio, yo tengo mis sillas de playa. Hay de mí que yo se le quería poner porque andan apandillados. Sí, pero que sea la culpa del Estado, que no cumple con su función. Y ni hablar del tema de la policía. A ti te paran y tú te andas orinando cuando un policía te para. Cuando la función de esa gente es trabajar para cuidarme a mí. Y así que se cumpla la ley. Y cuando son los primeros que la violan son ellos. Con este caso. Bueno, el caso de este pana fue diferente, pero sabrá Dios cuánto han pasado por lo mismo. Terminan en un destacamento, extorsionados, humillados y pasando un mal rato enorme. Entonces, esa vaina, de verdad, que a uno lo encojona. De verdad que sí. Entonces, yo lo lamento por él, pero la policía sigue dando declaración. Yo te puedo contar mi experiencia del miércoles. Visitar el aeropuerto, ir al aeropuerto a buscar un familiar después de las seis de la tarde se ha convertido en un dolor de cabeza. Uno va, pero uno va nervioso. De hecho, ir al aeropuerto es un lío. Porque es que cuando no es lo policía, tú tienes que estar atento a toda la vaina. A que te venga siguiendo un delincuente, para tracate, una vaina. Está del carajo. Entonces, tú dices, bueno, qué bueno. Hay una patrulla de policía allá delante, pero cuídate de ellos también. Son las 7.46 minutos, el ritmo de la mañana. Este ritmo 96.5. Ya venimos. El ritmo de la mañana. De Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.